Bueno, con mucha alegría pues queremos presentar las felicitaciones al padre Martín Tirapo y Gregorio Alegría en San José Obrero. Tuvimos precisamente ayer esa celebración de sus 50 años de vida sacerdotal, de los cuales 42 han estado sirviendo como misioneros aquí en la República Dominicana. Por eso al padre Martín, al padre Alegría, con mucha alegría, tanto en San Vicente de Paúl, en San José Obrero, todas esas áreas allá ahora en la barquita, la nueva barquita. Bueno, todo el mundo los conoce a ellos porque han dado su vida y siguen dando su vida por este país. Ambos, Martín tuvo un tema de salud con los pulmones y lo venció. El padre Alegría tuvo un tema de trombosis, estuvo en silla de ruedas un buen tiempo y también venció eso. Y bueno, 50 años son 50 años. Y por eso ayer hemos estado en la celebración, Enrique Feli, bueno, mucha gente compartiendo con estos dos sacerdotes paules que tanto han hecho por este país. Son españoles, pero han dado su vida y no están pensando en irse, ¿verdad? Ya son dominicanos, como alguien decía allá, dominicanos que nacieron en España. Así lo citaban. Así que vamos a presentar este trabajo que hemos hecho para todos ustedes y aprovechamos para que todo el que lo vea lo felicite y le mande su bizcochito. Un acontecimiento de mucho regocijo al celebrar el reconocimiento de los 50 años de ordenación sacerdotal de los sacerdotes españoles Martín Tirapu y Gregorio Marcos Alegría. Se realizó ayer sábado 30 de junio una eucaristía especial en la parroquia San José Obrero de Mayagüez 44, cercano al ensanche Osama en el municipio Santo Domingo Este. Con la misa de acción de gracias a las 5 de la tarde, dirigida por Alejandro Paulino, inició el homenaje a Tirapu y Alegría, por ambos haber dedicado parte de su vida a los feligreses dominicanos y a la sociedad en general. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Asimismo, la ordenación de los sacerdotes con la renovación de sus promesas sacerdotales, donde más luego se hizo el rito del beso de las manos a los sacerdotes, donde personas representativas de cada ministerio besaron sus manos. Entre cánticos, anécdotas, aplausos y carcajadas, los feligreses se gozaron en la iglesia al escuchar las cartas que Tirapu le escribió para esta celebración al Padre Alegría y, asimismo, Alegría a Tirapu. El cantante Enrique Félix hizo mover entre cánticos a la comunidad con una canción homenajeando a los sacerdotes. Amamos con Jesús, con María, Padre Martín Tirapu, Padre Gregorio, Alegría, les bendecimos y amamos con Jesús, con María. Desde su llegada al país, hace 42 años, los sacerdotes han estado sirviendo religiosamente en diferentes provincias, entre ellas Provincia Duarte, San Francisco de Macorís, La Romana y en Santo Domingo. Toda la comunidad contribuyó con la celebración de la ordenación, así como una cena buffet sorpresa con más de 200 personas en el Colegio Santa Teresa, con un programa dinámico donde el Obispo Monseñor Faustino Burgos pronunció las palabras y oración para comenzar con el buffet. Cada comunidad le entregó un regalo y palabras de reconocimiento al Padre Tirapu. Actualmente Tirapu es el párroco de la Iglesia San José Obrero. Y con María, consagrando el pan y el vino, celebrando Eucaristías y los... Bueno, señores, aquí seguimos uniéndonos a la felicitación para el Padre Alegría y el Padre Martín Tirapu, pues 50 años de labor sacerdotal, ¡qué maravilla! Y pues llevando la firmeza de la fe y llevando tantos procesos importantes en ese caminar. Así que nos unimos de corazón a esas felicitaciones y aquí estamos ya para darle la bienvenida a la doctora Lilian, ¿verdad? Está con nosotros en nuestro segmento y creo que hoy tendremos que prestar mucha atención a todo lo que vamos a tratar porque con la doctora vamos a consentir a los más pequeños ahora en este tiempo de vacaciones. Entonces veremos, doctora, con qué nos trae usted hoy. Así que bienvenida, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, me siento muy bien y muy alegre de estar aquí. ¡Qué bueno! Con todos los televidentes, contigo. Así es. Y hoy tenemos un tema muy importante y muy actual porque se trata de vacaciones de verano, tiempo perfecto para la salud bucal y divertida. Ah, que es lo mejor, ¿verdad? Que es lo mejor. Así mismo. Sí, porque a los niños a veces le tienen mucho miedo a todos estos procesos, pero si lo hacemos divertido, pues se pueden lograr mejores cosas. Sí, pero fíjate, esta es una época perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo para estar en familia. Entonces el kit del asunto es que hagamos todo de una forma divertida. O sea, que la salud oral tiene que ver con dos principales pilares, que son la alimentación y la higiene bucal. Entonces, en estos días podemos estar ese tiempo con nuestros niños y dedicarnos, y adolescentes también, y dedicarnos más en ese aspecto. Entonces, tú sabes que la nutrición tiene que ver mucho con el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del tejido dentario y de las encías. Y también la higiene oral. Entonces, nos vamos a enfocar en estos dos aspectos. Y le vamos a poner unos tips, unas sugerencias, básicamente, que nos va a ayudar en estos días para aprovecharlo. La primera sugerencia que vamos a hacer es tomar en cuenta la alimentación. Que la alimentación sea balanceada, principalmente, vamos a incrementar más vegetales a la dieta, pero lo vamos a hacer de una forma divertida. O sea, vamos a ponerlo pequeñito, de múltiples colores, vamos a ponerle salsa, de una forma que el niño y el adolescente, cuando vea esos vegetales, lo vea de una forma atractiva y le inspire nutrirse con ellos. Porque, y si hay que ponerle salsa, lo que sea, pero es una forma de que sea atractivo, lo consuma y se nutra bien el niño. Entonces, también, eso en ese aspecto. Vamos también en la merienda a implementar más frutas, que bizcocho, que bolones, nada de eso, sino frutas más. Y muchos zumos también y jugos, sobre todo esos jugos que son cítricos, porque estimulan la salivación. No sé si saben, que mientras más salivación, menos caries dental. Entonces, tenemos que irnos por ahí. Y a cualquiera le gusta un jugo de limón. Así es, y más en este tiempo. En este tiempo de cereza, ¿verdad? O sea, son cosas que están a la mano y podemos aprovechar. No, y yo creo, doctora, también que las madres y la familia, en sentido general, puede aprovechar el recurso, porque con las deficiencias en la alimentación que hay, y comenzar a programar en este verano, la posibilidad de que los más pequeños empiecen a cambiar un poco esos patrones de alimentación que le puede ayudar no solo a mantener una buena alimentación, una buena salud, sino que también eso se va a revertir en una salud bucal más eficiente y más fortalecida al tiempo que también su sistema inmunológico también se fortalece. Claro. Entonces, es importante que a temprana edad puedan ellos ir tomando conciencia de estos factores tan importantes que pueden ayudar a tener un mejor funcionamiento. Exacto. También el nutrirse con queso, el queso ayuda mucho, porque tiene calcio y fósforo y favorece la remineralización de los dientes. Eso es como que lo pone más duro, los dientes. Ese es un buen dato, doctora, y en ese sentido yo quisiera profundizar un poco, porque una de mis preguntas y inquietudes hoy es, esos alimentos que pudieran ayudar, es un mito que la leche puede fortificar los dientes o puede ayudar, ¿qué cosas puede la familia implementar para que los dientes puedan estar mucho más fortalecidos? Sí. Que sería también un detalle importante. Realmente eso no es un mito, es una realidad. Los lácteos son muy importantes por el calcio. También le continuaba diciéndole que en cuanto a los tips, también hay algo. El incremento de beber agua es muy importante, porque cuando los niños, adolescentes y toda la familia bebe la cantidad de agua necesaria, el flujo salival es mayor. Y como antes dije, que donde hay un flujo salival mayor, hay menos caries. También, siguiendo tu pregunta y desarrollando el tema, también hay algo. Evitar o no evitar, sino poner menos dulces en la mesa. Controlar los dulces. Controlar los dulces. Ya tú sabes. Porque miren lo que pasa, a veces colocamos y damos un dulce como premio. Por ejemplo, como ahí está en la pantalla, ese no es el premio. El premio debe ser otra cosa. Porque los dulces, miren lo que pasa con los dulces. Si nosotros tenemos un dulce y comemos una vez al día, no diez, sino una, y quizás dos. Pero usted se come su dulce, el niño, se cepilla sus dientes, no hay problema. Pero no va bien que un niño esté, como por ejemplo está en la imagen, con una paleta el día entero. Lo que daña es el tiempo, la permanencia del dulce en la boca. Ahora, si comió el dulce y fue y se cepilló, no hay problema. Pero máximo dos veces al día. O sea que las madres tenemos que planear, planear que si vamos para un cumpleaños y va a ver que va a haber muchos dulces, bueno, muy bien. No le de ese día porque en el cumpleaños se lo va a comer el dulce. Ahora, cuando llegue del cumpleaños con su fundita, que eso es siempre así, cójale su fundita y váyaselo proporcionando día a día uno. No, inmediatamente se toma ese dulce, se va y se cepilla y no pasa nada, pero dos veces al día máximo y después irse a cepillar. Bueno, y con los fanáticos que son los niños con los dulces, yo sé que a ellos no les caerá muy bien ese control que hay que ponerle, pero por lo que explica la doctora veo que entonces los dulces son parte de los alimentos o de los comestibles que pueden tener más efecto negativo en el proceso. Y además los niños, doctora, que estamos pasando un poco por alto, que están muchos buenos ya empiezan a mudar y empiezan a tener su dentadura ya permanente, o sea, ya mudan y están en esos procesos, hay que cuidarlos más para evitar que se puedan empezar a dañar las piezas. Porque fíjate, Meralda, los dulces y los carbohidratos son llamados alimentos cariogénicos, o sea, que producen caries, pero si usted consume uno o dos y después se cepilla, no pasa nada. Lo que no puede tener es la permanencia con el bolón o con la paleta. El chique, los asuntos. También hay otro tip, que deben evitar los alimentos pegajosos, o sea, como chiclosos y pegajosos y viscosos. ¿Por qué? Porque el niño cuando va y se cepilla, se le queda ahí y ahí sale caries. Entonces, no es que usted, hay que tratar de evitar, porque los padres, como tú decías ahorita, que por ejemplo los padres, no le va a caer bien a los niños, no le cae bien a los niños porque tampoco lo vamos a hacer como una imposición, sino que le vamos a brindar algo en lugar de algo. Si le vamos a dar un premio, damos otro tipo de incentivo, pero no un dulce. Así es, bueno, yo creo que tendrán una tarea muy ardua en todo este proceso del verano, pero yo sí quisiera que me hable un poco de esta figura. El quinto, ¿qué vamos a hacer? Como el quinto tips, después que tenemos eso de alimentación, vamos a retirar, después que comemos, vamos a retirar la placa bacteriana, que es, como habíamos dicho en otro programa, es la comida que se ha quedado en relación con las bacterias que producen las caries, porque todo esto va a ser para eso. Vamos a retirar con el cepillo, todo, todo la placa bacteriana, ¿verdad? Después que retiramos toda esa placa bacteriana, ¿cuántas veces lo vamos a hacer al día? Después de cada comida y antes de dormir. Y ahora el sexto tips, que es el más importante y el que yo quiero que quede en el pensamiento de toda la familia, es fomentar que antes de dormir todos los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores no vayan a la cama sin cepillarse. Y hacerlo eso, ese cepillado nocturno, en familia, de una forma divertida, porque también los padres tenemos que tener inteligencia con los niños, hacerles ver que vayan creciendo, que eso es importante, porque si yo hacemos eso, es el cepillado más importante. O sea, ahí es que las caries básicamente... Se trabaja, tiene toda la noche a la madrugada para trabajar. Para trabajar. Entonces, ¿por qué queremos eso? Porque sea divertido, y aparte de que sea divertido, Ustedes le pueden decir, si crean alguna resistencia con los niños, acuérdate lo que dice la amiga Lili, que hay que cepillarse antes de dormir. Eso lo pueden ver, este mismo programa está en YouTube, lo pueden ver, y puede repetírselo y ponérselo, porque eso es agradable. No, yo creo que esa es una manera muy inteligente de crearle el hábito, y una vez ya ese hábito esté integrado y ellos estén acostumbrados, pues ya no va a haber que coger lucha, eso es una o dos semanas de trabajo. Así que yo creo que hoy agradecerle a la doctora por todos estos tips tan interesantes que nos has traído, y a todos los que están, pues que los niños están todavía en esa edad pequeña, que pueden empezar a incluir todas estas informaciones importantes, bueno, pues que lo aprovechen y que en este tiempo también del verano, pues que vayan a visitar su dentista para que le hagan sus evaluaciones, y que para que puedan empezar esa cultura de higiene bucal, que hace tanta falta en nuestro país y en tantos niños. También quería decirle que si tienen alguna duda, pueden contactarnos y le podemos orientar. Y nos vemos entonces el mes próximo con otra nueva entrega. Así es, bueno, pues gracias doctora por estar con nosotros, nosotros seguimos con más, y aquí con este cepillo especial, hoy vamos a enseñar a marciar, a cepillarse en vivo. Ahorita pasamos el text. Ok, gracias.